Me van diciendo por ahí que ahora rap es poesía y que hay que ser un escritor profundo para hacer rap Que va pa Rap salió de la calle Y eso es así de barrios como el mío cabrón Donde la gente está metida en líos y en movidas, trapicheos, tú sabes ¿Qué es lo que pasa mi hermano, my friend? No me cuentes, cuentes cabrones que le estén Cuando no acto en cardíacos con estrés Por estar un granado como un pepe ¿Qué es lo que pasa mi hermano, my friend? No me cuentes, cuentes cabrones que le estén Cuando no acto en cardíacos con estrés Por estar un granado como un pepe Copia la cultura de un gueto de mi Dios Yo niños con dinero, más malos que yo Me da risa, tu intento de negrata Clases diferentes de raperos, motherfucker Yo soy de barrios, me tachan como Coria Ricos asesinos, dueños de Babilonia, Plasencia El bolsillo se lo embosta Su chalea a cinco metros de la costa Avenida punta larga, allí lo puedes ver Parece que la ley no está hecha pa' usted A mí sí que me joden por el polen que me toso Preso desgraciado, libertad pa' los mafiosos Corre cabronazo, corre, puede que te cojan Si das estante, si se acuerdan de tu nombre La policía me la suda Que le jodan, el hombre no se esconde Detrás del uniforme y fumo palo Con tus compis enganchados Solo me trabo con el boli con mi rabo En mi casa nubo baja, compa guerra continua Refugiado por las calles, hoy son ellas mi familia Algunos comerciales, venden ilegales Productos que da vida, cura de todos tus males No me arrolles, no me compares con tu puto avicio No apaga de tu niño, mis manos son susitios ¿Qué es lo que pasa, mi hermano, my friend? No me cuentes, 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 cabrones que le estén No apagas cardíacos con estrés Por estar un granado como un pepe ¿Qué es lo que pasa, mi hermano, my friend? No me cuentes, 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 cabrones que le estén No apagas cardíacos con estrés Por estar un granado como un pepe No me arrolles, que si tú tienes una historia Que te tomen las bollas y no hay nadie en que te falle Si encuentras algo conseguido, búscate estos que me vienen Es como hacerte un tema hablando de mis penes Entiendes, nene, papi, llama, llegas tarde Yo hablo de negocio, es un mirado más grande Lo dudo como ver tú detrás de mi papel Privados inexpertos, no saben ni qué hacer Yo solo cuento lo que veo Careto feo, buscan algo, ya lo tengo, ya lo creo La misión en tierra, sé que joderte mientras pueda La rueda del billete nunca para por mi escuela Lo que pasa, tú te enteras por mi letras corromidas El oliza, tu boca y mi corrida No vito a ser quien soy, que a veces da problemas Mi problema es un mañana sin un chavo en la cartera Mi amiga la primera, gente no habla, sino actúa Como en las pelis, la saga continúa Traigo la rimadura, la cintura, lo que hay Las porras de los polis son un rollo gay ¿Qué es lo que pasa, mi hermano, my friend? No me cuentes, cuentes, cabrones, que le estén Con no apagas cardíacos con estrés Yo por estar un granado como un pepe ¿Qué es lo que pasa, mi hermano, my friend? No me cuentes, cuentes, cabrones, que le estén Con no apagas cardíacos con estrés Yo por estar un granado como un pepe Esto es así, rico cabrera del hierro en tu cara Tierra seca, 2009, vienen a por ti ¿Qué piensas hacer, cabrón? Segundo A record, es el sello Que te quede claro ¿Qué es lo que pasa, mi hermano, my friend? No me cuentes, cuentes, cabrones, que le estén Con no apagas cardíacos con estrés Yo por estar un granado como un pepe ¿Qué es lo que pasa, mi hermano, my friend? No me cuentes, cuentes, cabrones, que le estén Con no apagas cardíacos con estrés Yo por estar un granado como un pepe Gracias por ver el video.